7. Se lo regalé a mi nieta por su 5 cumpleaños, y está fascinada. Se lo regalé junto con un estuche de bisuteria y no puede estar más fascinada. Es tanto o más bonito que en las fotos. La música es muy bonita y la pequeña dice que se lo pone junto a su cama con la música para dormir. Lo recomiendo 100%. 6. Crea momentos memorables, imagine su reacción cuando abra su caja musical de unicornio para ver un unicornio mágico girando al compás del unicornio por primera vez. Empaquetado en una caja de regalo, nuestra joyería es el regalo ideal de cumpleaños o navidad para las niñas. Pondrá una sonrisa en la cara de su hija, será un recuerdo nostálgico que las niñas recordarán cuando sean adultas, y será una forma elegante de organizar todas sus baratijas y recuerdos. A diferencia de otros, obtendrá 3 regalos en una caja, incluyendo una hermosa caja musical de unicornio, además de una pulsera de unicornio y un collar combinado para niñas. Con el joyero para niñas pequeñas cuidadosamente empaquetado, no tendrá que seguir buscando un regalo o dar una caja vacía. La pulsera y el colgante de collar de unicornio para niñas tienen eslabones totalmente ajustables y están hechos de acero inoxidable y 100% libre de níquel. Desátala. Número 5. Parece que todo funciona bien y sin desperfectos, tanto la música como en la figura del unicornio. Es muy bonito. A pesar de no ser de madera, se nota que es sólido. Espero que el mecanismo siga bien y dure, por lo que leí en otros comentarios. Trataremos de cuidarlo para que sea así. Número 4. Tomando nuestra caja de música unicornio como un regalo. Si se trata de un cumpleaños, del día de los niños, Halloween, o de Navidad, año nuevo, es una muy buena elección. ¿Tu pequeña estará feliz de tenerlo? Paquete incluido. Un equis pulsera de unicornio. Un equis joyero musical unicornio. La caja musical está diseñada con colores vivos y varias imágenes de dibujos animados, incluidos unicornios, mariposas, arcoiris, estrellas, flores, etc. Será el favorito de los regalos de unicornio para niñas que recibe tu pequeña. Cuando su niña abre la caja de música de unicornio, puede ver un lindo unicornio. Al girar la llave en la parte posterior de la caja, puede ver al unicornio girando acompañado por el sonido de una hermosa música. El diseño de esta pulsera con díges es único, con estrellas, corazones, flores y formas de piedras preciosas rosas, y con un colgante de unicornio. Se ve muy bien de llevar. Todos los artículos que su Número 3. La caja es muy bonita y la música suena perfectamente. El inconveniente es el empaquetado de Amazon. La caja la he tenido que regalar sin su caja original, ya que Amazon pega las etiquetas con mi nombre en la propia caja de cartón de la cajita, y si saco la etiqueta rompo la caja de cartón. No sé si me he explicado pero ya es la segunda vez que Amazon empaqueta un producto así, y si es para regalo tienes que entregar sin caja aparte de que el transportista y todo el mundo ven tu producto. Pasan de poner mucho envoltorio a nada. En ese sentido no estoy contenta. La cajita genial. Buen producto. Número 2. Yo elegí el color morado. Es para una niña que hace la comunión, y me ha encantado con su unicornio y la musiquita. Los detalles de la cajita están muy muy logrados para unas niñas modositas que las guste guardar sus anillillos, o alguna pulserita. La caja es pequeñita, no es muy grande pero en verdad que me sorprendió lo bonita que es. Número 1. Muy linda, pero el unicornio es un pelín grande, y la cajita se cierra con dificultad según la posición en la que haya quedado el unicornio. Aparte gira demasiado rápido cual caballo desbocado a mi parecer jajaja, pero a la niña le encantó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.